Este es el estómago y el estómago va a contar con las siguientes partes. Primero vamos a tener alcardias, que es la porción donde el esófago se comunica con el estómago. Tenemos el fondo, el cuerpo, el antropíloro y el píloro. Vamos a encontrar una curvatura menor y una curvatura mayor. En la curvatura menor tenemos el aumento menor y en la curvatura mayor tenemos al aumento mayor. El estómago cuenta con tres ligamentos. El primero es el ligamento gastro hepático, que va a unir el estómago con el hígado. Tenemos al ligamento gastroduodenal, que va a unir al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, con el estómago. Y por último tenemos al ligamento gastro esplénico, que va a unir el estómago con el vaso.